Oye, 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 yo también quiero bailar, yo también quiero bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Se te ve el culamen! ¡Mira un tío tan fresco! Casi me mete un dedo en el ojo. Esta tribu está guay, van todos como medio en pelotas. Hola, soy vuestro dios, arrodillados ante mí. Arrodillados ante mí, soy vuestro dios. Hola, ¿interrumpo algo? ¿Estáis haciendo algo...? ¿Qué pasa? ¿Aquí no trabaja nadie o qué? No me pegan ni chapa, yo quiero irme a vivir. Pasa, hermano, vaya gorricota esa agencia. Este parece que está haciendo algo, pero en realidad está disimulando. ¿Tú? Cuidado, amiga de un orato. No se acerque mucho a los guerreros jaguar. Siempre andan atentos por la actividad rebelde. ¿Pero quién es un orato? ¿Cómo que amigo de un orato? ¿Quién es un orato? ¿Este tío? ¿Norato tu padre? ¿Qué te pasa, niño? Cuéntame tu vida. ¿Estás bien? No. ¿Qué fleque y yico tan dejado, macho? ¿Qué tal, señora? ¿Qué está haciendo el aceite? Dale. 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 Mira, señora, cómo le da el aceite. Mira, qué guapo, madre mía. Qué bonito. Sí, 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 sí. Está impresionante. Joder. Espero su regreso. No voy a venir más. No me ha gustado la atención y te voy a poner una mala reseña en Google. En Google. ¿Cuánto se hará justicia? No arriesgues nuestra rebelión por un impulso. Es que, Hakan, siempre igual. Además, creo que se te ha salido un huevo. He visto cómo se... Sí, 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 se le ha salido un huevo. ¡Yepa! 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 Yo también quiero bailar. ¡Yepa! Yo también quiero bailar. oye, oye, mala hostia. ¿Eres un prescrito o estás todo liado ahí con el tambor todo el día? ¡Madre mía, muchacho! ¿Qué te pasa en la cara? ¿Cómo te trata la vida, hermano? ¡Madre mía! Yo quiero ser así, de feliz. Todos los días haciendo lo mismo. Dale que te pega el tambor. Ni trabajar, ni estudiar. ¡Mira qué coña lleva! Hombre, alguien que tiene esa cara tiene que ser feliz, ¿sí o sí? Vale, ¿tú eres proscrita, hermano? ¿No eres proscrita, hermano? No. ¿Hola? ¿Eres proscrita? Sí, Kukulcán prometió que prosperaremos, pero muchos siguen con las ofrendas. Vete despacito. Yeah, ahí calentándote los huitos, ¿eh? Calentándote los huevos, hermano. Muy bien, hombre. Eso está bien, ahí te dejo. Cuidado a ver si se te iluminan las bolas.